Hola chicos, vamos a abrir este line de Pau Patrol. Hola chicos, compramos este de hacer line y ya lo abrimos. Miren, lleva este, lo abrimos de aquí, lleva una patita, aquí lleva por aquí otra, lleva tres, miren, pero son del mismo color. Aquí lleva dos bolsitas de esta cosita azul, un brillito y también lleva estos instructivos. Estas del medio están en español, las vamos a seguir. Primero tenemos que echar agua, miren, vamos a quitarle este taponcito, miren, aquí está el agua. Y vamos a abrirlo, aquí ya dejamos el tapón, como arribita de la nariz por si quieren hacer más, miren. Ahí, así, con mucho cuidado. Y si no pueden pídanle a un adulto. Ya que está ahí, vamos a echarle una de estas bolsitas. Vamos a abrirlo. Míralo, abrimos de aquí. Listo, ya que está así vaciado, lo ponemos aquí, le ponemos el tapón y esperamos 10 minutos. Chicos, así va nuestro patrol, miren, le echamos brillitos y ahí vienen brillitos en la caja. Chicos, ya lo vamos a abrir, miren. Lo abrimos de acá, así como le hacíamos antes, miren. Aquí ya se ve que es el line, miren, lo bajamos para poquito en este y miren, empezamos a traernos el line. Pues así quedó y le voy a arreglar esta patita. Miren, se la ponemos aquí donde sea y lo empezamos a amasar. Y miren, aquí se empieza a un ver de mazán. Adiós, chicos. Si les gustó este video, no olviden suscribirse. Chao, gracias. Gracias.